Padre nuestro, que estás en el cielo, que todo lo sabes, que todo lo ves ¿Por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo volver? Se me fue una mañana temprano, me dijo hasta luego y un beso me dio Mas vino la noche, pasaron los días, los meses pasaron y nunca volvió Padre nuestro, que amargura sentí ayer Cuando tuve la noticia, que tenía otra mujer Padre nuestro, si un pecado es el amor ¿Para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido? De este modo el corazón Pero yo le perdono sus faltas Si vuelven yo solo reprocharé Lo mismo lo quiero con todas mis fuerzas Con toda mi alma yo soy Padre nuestro, que estás en el cielo, que todos los arrepentos no lo ves ¿Por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo volver? Padre nuestro, que amargura sentí ayer Cuando tuve la noticia, que tenía otra mujer Padre nuestro, si un pecado es el amor ¿Para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido? De este modo el corazón